Tal vez ahora algunas preguntas. Muy buenas tardes. Muchas gracias Rinpoche por su maravillosa enseñanza, preciosa enseñanza. Gracias por su maravillosa enseñanza. Quisiera preguntar sobre la compasión. Mucho se habla de la compasión y quisiera escuchar su visión. Hay mucho hablar sobre la compasión. Quisiera escuchar su visión. Gracias. Esta es una pregunta importante. Recuerden que estábamos hablando de... ... 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